¡Gracias! Yo creo que me quedaría con el miedo a la pérdida del otro Muy pocas veces hice terapia Y la vez que hice terapia Me pusieron a hacer un diagnóstico muy preciso Que es que tengo el síndrome de la catástrofe eminente Que esa idea de que todo el tiempo algo va a pasar ya Malo Y creo que se puede reducir en el miedo atroz De que el otro al que amo o al que tengo cerca O al que forma parte de mi vida De un momento para otro no esté más Supongo que eso debe tener que venir Con que a mis 11 años eso me pasó Digo, mi viejo un día me dijo chavo esta mañana Y no se despertó Entonces supongo que debe tener que venir con eso No es descubrir la polvo en años mucho menos Pero es algo que con lo que convivo Y con lo que me gustaría transformar Lo más rápido que pueda Sobre todo porque Primero que es La vida es así Que con todos en algún momento nos vamos a estar más Pero además El miedo es la muerte abrupta Que no tiene que ver seguramente con la vejez El taller Y trabajamos con esas fotos que nos imaginamos y contamos Romy nos lee ¿Cuál foto tiene ahora para imaginarse y contarnos? Foto Mañana me voy de viaje Me voy a ver el mar Así que es algo que necesitaba mucho Soy una persona bastante inquieta Hiperquinética Y nerviosa En el hacer Y es uno de los pocos lugares que Es como si, no sé Como si me apretaran un botón Me transformaran en otra cosa Y me podría quedar horas mirando El agua El horizonte Así que Me gustaría regalarles esa imagen Que es la que me da mucha felicidad Estoy muy contenta de que mañana voy a estar ahí Pisando la arena Sintiendo el aire Ojalá que viendo el sol Esa, ¿no? Algo lindo Después de todo lo que hablamos También te voy a pedir una foto de vago ¿Qué les cuentes a las chicas una foto de vago? Una foto de vago Cinco actores saliendo de escena A increpar al público A decirle No vas a quedar igual Que como entraste Después de que veas esto Tres personajes Riéndose Poniendo una remera Ocultándole la cabeza a uno Para los otros dos Poder darse un beso Una cara De mujer Estrolándose contra la mesa Mientras un hombre La doblega Para encima Violentar a otro Y la noticia De un embarazo Que creemos Que es la luz Que queda En toda esta historia ¿Un escritor O una escritora Que elijas Y un porqué? Uy, a mí me gusta mucho Milán Kundera Yo flasheé Cuando leí La insoportable levedad del ser Que Uf Como en una historia Que parece tan Trivial Cotidiana Mundana Que Que esté Esa Ese germen ahí Que no nos deja vivir en paz A ninguno de nosotros Con esta angustia existencial De esto Del alma Y del qué Y del otro Y del amor Y del qué Y del vacío Y del ser Y del no ser De la historia Del mundo De tu historia Una mujer ¿Qué elijas? ¿Y un porqué? De De la historia Del mundo A ver Bueno Yo creo que Que elegiría un artista Frida Kahlo No solo porque No solo porque nos dejó Su arte maravilloso Sino porque fue Un ejemplo De 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 resiliencia ¿No? De 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 Construirse a sí misma De reconstruirse a sí misma Y de De tolerar Era más linda Aunque la portuguesita Alguien Alguien Se pone Como si fuera En un placar Y habla del barro Cuando el barro Te llena las rodillas No podés hacer nada Ya es tarde El agua es terrible El barro más El barro no te deja ver No No te deja Avanzar El barro destroza Todo a su paso Nos destroza Odio el olor a humedad La humedad entra Por todos lados Barro Más barro Y más barro La gente Me da vuelta la cara Si yo trabajo Yo hago lo que me dejan hacer No me alcanza la plata Para la medicación del nene Nos tapa el barro Vos Vos sos barro El barro nos tapa Y nadie Dice Nada Nadie hace Nada Nadie va a hacer nada Ni siquiera por el nene ¿Su nombre? Rominos Le Vago ¿Dónde y cuándo? Vago Sábados 21 horas En el Teatro del Abasto Final Recomendación ¿Por qué? Vago ¿Por qué venir a verlo? ¿Por qué? Porque Uno puede Encontrar Que En algo Que cree conocer Que cree Padecer Sentir Y hasta Compadecer Existen Existen Fuerzas Contradictorias De choque De Ambiguas Podemos llegar A entender Un poco Un pedacito De una realidad Que A la mayoría De nosotros No nos tocó vivir Y que Seguramente Muchas veces En nuestra vida Dijimos Por suerte Romina Gracias Por Vago Gracias Por esta charla Por toda esta emoción Por ponerle el cuerpo En toda esta charla Gracias Muchas gracias a vos Daniel La verdad Un placer Gracias